En el día de hoy te traigo un increíble addon de nuevos emotes para tu Minecraft Bedrock Edition para las versiones 1.19 Recuerda activar todos los modos experimentales para que este y otros complementos o addons te puedan funcionar De la misma manera les hago recordar que si tu eres nuevo o nueva por aquí te invito a suscribirte con la campanita activada Ya que habrá más contenido similar Ya para comenzar con este video le mando un gran saludo a todas las personas que comentaron en mi video anterior Para esta ocasión si tu también quieres un saludo debes de comentar muchísimas veces la palabra addon Pero bueno ya sin más relleno comencemos con la increíble review de este complemento Y pues bien este respectivo complemento lleva por nombre emotes addon Creo que la verdad ya es bastante obvio Lo que estará haciendo este complemento es añadirnos un objeto con el cual podemos hacer estos nos emotes O los emotes que nos añade este complemento Un addon que justamente hace un año se los traje ya bastante tiempo después de este video Nuevamente se los traigo ya que recibió hace poco hace días una nueva actualización Así que como es costumbre en este canal yo se los traigo Una vez nosotros ya tengamos este complemento importados en nuestro mundito de minecraft Lo que vamos a hacer es dirigirnos a nuestro chat que sería este Vamos a tener que escribir este comando que están viendo justamente en sus pantallas Al momento de nosotros enviar el siguiente comando nos estarán dando un ítem El cual sería este el cual lleva el nombre de emotes En este ítem de por acá vamos a poder hacer los respectivos emotes en nuestro mundo Para desplazar el menú vamos a tener que darle clic derecho o dejarle pulsado a nuestras pantallas En el caso de celulares En el caso de que estés en celular Vamos a darle clic y como ustedes pueden ver se nos estaría abriendo lo que sería este menú Anteriormente la interfaz era completamente distinta de este complemento Ahora como ustedes pueden ver es más bonita Y además nos muestra el simplificado de los emotes Para usar un emote simplemente seleccionamos el que nosotros querramos Yo en este caso voy a seleccionar este de por acá Una vez picándole como ustedes pueden ver ya estaríamos haciendo el emote o la pose O el baile como ustedes le quieran llamar Nuevamente para seleccionar un emote le dejamos pulsado o clic derecho Ahora voy a seleccionar este de por acá Como ustedes pueden ver estaría haciendo el baile o el emote Bastante épico este complemento Y así tendremos una gran pero gran variedad de emotes Este es uno de mis favoritos Contamos con una gran pero gran variedad para usar con nuestros amigos este complemento Cabe aclarar que solamente está disponible para la versión 1.19.51 Posiblemente en otras versiones futuras no pueda funcionar hasta que reciba una nueva actualización Así que por lo tanto vayan descargando este complemento Ya que posiblemente no funcione en versiones futuras Pero bueno chicos esto ha sido todo por la explicación de este complemento de emotes No olvides dejar tu gran like en este video Suscribirte si eres nuevo o nueva por acá Y de igual forma comentar y compartir Les recuerdo activar todas las funciones experimentales Para que este y otros complementos les puedan funcionar adecuadamente De igual forma si aún no sabes cómo descargar o instalar addons En la descripción y en una pestaña les estoy dejando un tutorial de cómo instalarlos Les estoy dejando otros dos videos de por acá Yo soy un amigo SantiagoGamer289 Y nos vemos hasta la próxima Bye